¡Hola amigos! Esto es Codio Master, su canal de Pokémon Master y estamos acá en el canal para hablar del evento de la élite especial de hoja, les voy a llamar así. Realmente es tipo fuego porque ellos son tipo fuego, pero nosotros sería tipo agua, ¿no? Porque tenemos que utilizar compis de tipo agua. Pero bueno, básicamente es eso, una élite donde vamos a tener que enfrentar a un rival donde usualmente suele tener el mismo tipo de debilidad en todos los combates. Que los combates van a ser diferentes, no exactamente tienen que ser todos fuegos porque de hecho van a darse cuenta de que, por ejemplo, uno de los combates tipo roca, otro de los combates tipo fantasma, pero como una de las debilidades de los Pokémon que utiliza es tipo agua, pues lo podremos utilizar. Así que vamos a ver todo lo que nos van a estar pidiendo en ese combate. También voy a irles diciendo mientras voy viendo cada combate y qué es lo que nos pide algunos personajes que pudieras tomar en cuenta para preparar para eso. Y recuerden que la ventaja de esto es que no es como un combate de alta dificultad, perdón, bueno también, no es como un combate ni de alta dificultad, ni tampoco un combate clasificatorio de estos de puntos, ¿no? No te están encasillando en un solo tipo de combi, simplemente la debilidad es la misma, te puedes llevar al combi que te provoque prácticamente, ¿no? Ok, para eso vamos a ver la super imagen que por cierto van a poder ver en las redes sociales, que les dejo por acá. Muy importante que le echen un vistazo a las redes sociales, por ahí voy subiendo las imágenes, voy publicando cuando estoy en directo y ese tipo de cosas, así que no se lo pierdan, pasemos por acá. Miren muy bien, tienen la imagen guapetona que sí, me quito un poquito de ahí, pueden ver que el evento va a estar comenzando el día 21 de este mes de diciembre y se va a estar yendo el día 4 de enero, así que tienen bastante oportunidad para poder hacer el combate sin ningún problema. De verdad que yo no creo que vaya a ser tan complicada la cosa, casi nunca son complicadas las élites, pues algún combate te puede molestar más que otro, eso sí es verdad, pero hasta ahí. Tengo que decirles también otra cosa, va a estar actualizado hasta 15.000 puntos, lo ideal sería que pudieran hacer 15.000 puntos, si no me equivoco, por ahí por los 11.000 es donde está la moneda de estas de Moby Caramelo Amarilla, así que bueno, tampoco es necesario llegar hasta los 15.000 puntos, pero intenta por lo menos llegar a las mejores recompensas, que son los objetos. Ya luego de eso, empiezan que sí, sí, espíritu de estos de campeón y está bien, los puedes tomar, pero digamos que lo importante es que sea la monedita y este tipo de cosas. 700 hollitas, vamos a tener una por cada combate de la élite, o sea, 100 por cada combate de la élite, y luego tendremos 300 por ganarle a Ojita, así que es muy importante ganarle obviamente al campeón. Ahora, vamos acá, pasemos a ver más cerca cada uno de los combates, vamos a empezar por Chantal, es decir, por Anís, ¿no? Vamos a acercarnos aquí y fíjense muy bien que el combate como tal, ya lo que pasa es que me va a pasar por acá también la información para verlo en esta pantalla, aquí, perfecto. Ustedes sigan viéndolo donde la están viendo. Ok, el primer combate que es el de Anís, nos está diciendo que tengamos cuidado con el clima soleado, con la quemadura y que nos recomiendan subir, perdón, bajar la precisión del rival, ¿no? Tienen movimientos que no tienen la precisión al máximo, si tú te subes o le bajas la precisión al rival, pues algo pueden estar fallando. Tomen en cuenta las otras cositas que les estoy dejando extra, que en el recuadrito yo lo que trato de hacer es como darles alguna pista extra y fíjense que, creo que con los movimientos de tipo fuego potenciados por el clima, y esto lo coloco porque por más que tenga movimiento fantasma, también suelta por ahí perrazos potenciados por el clima, aparte tienen por ahí impulsorcitos, y además de esto, tomen en cuenta que puede quemar en área. Este personaje quema en área, así que es una cosa a tomar en cuenta, sobre todo si vas a estar llevando un compi que no pueda curar problemas de estado. Particularmente este combate no te está dando algo tan fuera de lo normal, y a lo que me quiero referir con esto es que no te están poniendo un mitigador todo loco, o no te están mandando bajar específicamente algún ataque o una defensa, la previsión es para molestarlo y ya, pero si es importante, preferiblemente que quiten el sol, porque como les digo, si no es tipo fuego como tal, la etapa, o sea que tiene movimiento fantasma y tal, si sueltan sus perrazos fuego, entonces hay que tener cuidado. Otra cosa también tendría cuidado con la quemadura, porque recuerden que la quemadura, por más que sea, puede llegar a ser fastidiosa por esta cuestión de que te empieza a quitar salud, y si no la recuperas, se te puede fastidiar el combate, ¿no? Ok, por lo Dani, no va a ser difícil, de hecho tomen en cuenta que este tipo de combates suelen ser extraídos de algunas de las otras élites, y precisamente Tesselia tampoco es muy complicada. Ahora, tenemos a Mayla, que si no me equivoco, creo que la combatimos hace poco. Creo que sí, que la élite anterior era a Lola, si no me equivoco. La misma debilidad, agua, en este caso los compis van a hacer un movimiento compi como tal, va a ser tipo roca. Acá no nos dice que tengamos cuidado con algo específico, pero nos recomiendan bajar la defensa del rival y dormirlo. ¿Por qué? En reducir la defensa para mitigar el daño que pueda realizarnos, esto es porque este tipo de etapas sí van como que de la mano, con que él se sube la defensa, o ella se va a subir la defensa para poder pegar más fuerte, porque tiene algún impulsor que le va a estar ayudando, además de que con la cuestión del sueño, tiene baja resistencia al sueño. Así que por ese lado, está bien, ¿no? Digamos que pueden tratar de abusar un poquito con eso. Ahora, que dormir lo pueden hacer, por ejemplo, un personaje tipo agua, sí, con el canto de, por ejemplo, vamos a colocar ahí a Primarina, también tienen por ahí a Lapras, Lapras por ahí puede llegar a ayudarlos con compis que duermen, Serena puede dormir. Si quieren ir por el lado de dormir, si no, y lo que quieres es bajar defensa, claro que tienes personas como el Dewott, a ver, sí, Dewott, exacto, el Dewott de Nancy, baja defensa, el mismo Feraligator de Plata, baja defensa, si se ponen a ver también, por ejemplo, Urchifu, ya yendo un poquito más a lo roto, la Serena puede bajar defensa, pero eso al azar, aunque yo lo utilizaría para otra etapa, ¿no? Son cositas que pueden hacer, ¿no? Digamos que dentro del tipo agua como tal, puedes llevarte alguno de estos sabotajes que te estoy comentando, y claro que sí, hay una lista de personajes que puedes utilizar para bajar defensa en el Pokémon Masters que no sean de tipo agua, así que por ese lado, pues, más sencillo, ¿no? Ahora, vamos a ver a hojita, y para eso moveré esto un poco para acá, para que puedan verla más completa, y fíjense que tiene, el combate más fuerte, como él dice, el combate más fastidioso va a ser el de hoja, donde nos están pidiendo que tengamos cuidado con el sol, ya saben, tiene amoltres, va a estar colocando ese sol, cuidado con el aumento en la defensa especial, y cuidado con el siguiente crítico, lo del siguiente crítico es importante, porque te puede llegar a molestar mucho, esto usualmente suele suceder luego de movimientos compis, así que tengan mucho cuidado con esto, porque si sus compis no tienen inmunidad a golpes críticos, o no tienen una barrera anticrítico, de verdad que te puede llegar a molestar, no te puede pegar un golpe que te agarre mal parado, la recomendación es bajar la defensa especial, y fíjense muy bien, que es la recomendación que yo les estoy colocando, reducir la defensa especial, para reducir el daño que puede causarnos con sus impulsores, cuando digo sus impulsores, porque si no me equivoco, esta también tenía compi impulsores, así que cuidadito, porque hoja se puede poner fastidiosa, si no la molesta mucho, para bajar la defensa especial, como tal pueden llevar bastantes personajes, ahora, quitar el clima sería lo ideal, claro que sí, va a dar defensa especial, o sea, este combate final de cuentas está hecho como para que te agarres un personaje que esté súper roto, y te lo lleves una serena o algo así, que va a estar bajándole las características efectivamente, pero bueno, acá, importante quitarle el sol, porque va a impulsar sus movimientos, y aparte, si le vas a la defensa especial, vas a estarle bajando bastante, el daño que te puede llegar a hacer, así que, lo recomiendo bastante, ¿no? En Malva, que viene siendo otro personaje de la élite, es de la élite de Kalos, la élite de Kalos, sí suele ser un poquito más fastidiosita, ya pueden irse preparando, ¿no? No hemos visto, digamos, las élites más fuertes con este nuevo formato de 15.000, igual créanme que las personas que ya hacían los combates a 12.500 con gombis rotos, tampoco les va a costar tanto, lo único es que le tienen que agarrar la idea a los augustes de fuerza, pero bueno, de nuevo una debilidad, agua, básicamente aquí hay algo importante, cambio de clima, nos está pidiendo otra vez, va a colocar el sol, cuidado con las quemaduras, cuidado con los movimientos especiales, y la recomendación es pegar crítico, aquí bueno, básicamente es para ignorar sus defensas y ese tipo de cosas, cambiar el clima es importante en este combate, ya que Malva tiene mucha sinergia con él, si tiene pasivas, que van de la mano con el sol, si no tiene el sol, no se activan esas pasivas, y obviamente le va a costar un poco más, la quemadura en área es importante, tal como pasa con Anix, así que tendrían que tratar de tener otro personaje que pueda ayudarlos, a no tener ese problema, de verdad, también hay personas que pueden curar problemas de estado, entre los apoyos de tipo agua, antiquemaduras, bueno, pueden llegar a tener también en tableritos, así que, de verdad, acá lo importante, o yo me guardaría los personajes para el sol, en los combates que me están pidiendo específicamente eso, un Swampert, si tienes a Suicun, si tienes a Kyogre, si tienes, obviamente, alguno de los huevos nuevos, a Peli, pero ojo, un personaje free, que va muy bien, porque retrocede bastante al rival, y es bastante interesante, tómenlo en cuenta, ¿no? Vamos a ver, el último combate, y para eso, sí voy a cambiar de lado, hacia acá, tenemos a Fausto, este combate también lo hemos enfrentado, se debe tener cuidado, bueno, vamos a ver, ándate con ojo, con el ataque físico, el ataque especial, y con el bloqueo de reducción a características, las recomendaciones son, más de especiales, y ataque crítico, básicamente eso, se debe tener cuidado, con el aumento de ataques del rival, esto porque lo va a ser muy fácil, se va a estar subiendo al ataque, y el ataque especial bastante fácilmente, además el rival, podrá reducir nuestra ofensiva también, así que, cuidadito, ¿no? Lo ideal acá, en este tipo de combates, es que intenten, en lo posible, utilizar, por ejemplo, el Vaporeon, iría muy bien, el Vaporeon de Misty, iría muy, muy bien, acá, porque recuerden que, tiene por ahí la cuestión esta, de que no le pongan más características al equipo, eso viene bastante genial, y, y sobre bajar características, tendrías que buscar, de repente, un Compi tipo, parece sentir, un Rechiran, por ejemplo, o un Kyuren, que bajan las dos características, si lo quieres hacer así, también tienes, la opción, de ir por el que menos bajen, porque de verdad, si no me equivoco, aquí pegan mucho por, especial, no me acuerdo muy bien, pero pegan más por, uno de los lados, entonces tú puedes tratar de mitigar, es el que más molesta, y ir tranquilo por la vida, tampoco es que es una cosa, que te estén mitigando, por tener esas reducciones, esas características, aumentadas y tal, así que por ese lado, no hay problema, entonces, fíjense muy bien, si les ha gustado este video, y les gusta este contenido, no se olviden de dejar su like, no se olviden de comentar, si están preparados, para este combate, si ya están listos, para lo que se avecina, en esta élite especial, de tipo, bueno, llamaré, vamos a llamarla agua, porque al final de cuentas, vamos todos, con compis de tipo agua, y déjenlo acá abajo, comentarios, ojo, en la descripción del video, link para entrar a las comunidades, a también, la que vienen siendo, las guías, muy importante, y ojasos, antes de terminar, pasemos rápidamente, a echarle un vistazo, al patrocinador del canal, señores, claro que sí, en Eva, con sus ofertas de invierno, con hasta un 15%, de reembolso, y ojasos gente, porque hay titulazos, y además de esto, utilizando el código, Merry Gamer, tendrías por ahí, una sorpresita, así que vayan a echarle un vistazo, porque está, bastante interesante, no solamente el juego, fíjense que hay de todo, que si el Xbox Game Pass, cosas de Playstation, juegos como tal, recargas de juegos, pero bueno, eso no es para lo de invierno, pero tienen recargas de juegos móviles, que también lo recomiendo muchísimo, así que vayan a echarle un vistazo, de verdad, se agradece muchísimo, a las personas que han utilizado, ya este link, pueden conseguir, eso es un ganar y ganar, de verdad, que ustedes consiguen ofertas muy buenas, y a mí, pues, en Eva, me ayuda un poquito, así que, de verdad, que se agradece un montón, a las personas que ya lo han hecho, y si estás buscando un juego que jugar, ahora en diciembre, no te olvides de pasar por ahí, vamos a terminar por acá, no se olviden de suscribirse al canal, tiene por acá la super mega animación, suscríbete, no se olviden de echarle un vistazo, a la sección de mi canal de YouTube, donde puedes ver el contenido adelantado, ya la imagen en esta, se la había mostrado antes, así que, tenía ese pequeño adelanto, vamos a ver, qué más por ahí, pueden ver los miembros antes, así que, bueno, van a echarle un vistazo, de verdad, que eso es más que todo, para ayudar mucho al canal, nos vemos en el próximo video, esto fue Die Masters, un saludo a los miembros, a los seguidores y a los recolinos, hasta el próximo video, chao, chao.